bueno 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 hay que recuperar todo el elo chicos he vuelto a cero hay que jugar nars pero no sé que hay que jugar la verdad hay que ver el meta el meta está cambiado chicos el meta está cambiando encima lilia nos quita los aumentos gracias por los follows en kick a todos bienvenidos a iremos aquí después vale hoy va a ser día de una horita o dos aquí y después lo vamos aquí vale vamos a hacer eso en que hacemos un maratón que nos ponen en portada y nos bustean que flipas y eso vamos a ver vamos a ver qué tal acercar el sorteo no si el sorteo es el día 25 o por ahí era no me acuerdo tengo apuntado tengo apuntado a ver qué nos ofrece esta partida de mejor algo si como estás vale a ver la zoe está poderosa eso es una realidad la zoe está potente vamos a ver bueno mi salida es una puta mierda mi salida es un fraude chicos mi salida es fraudulenta buenas jormund como estás pues yo mejor llevo he estado un par de días con fiebre y hoy me he levantado ya bien he dicho a streamear como cochino estás comprando un piso god ya es una locura en maverick es una locura eso me alegro mucho me alegro mucho tío buenos días qué tal cómo estáis ni murió este con uno de vida oh my god oh my god vale claro como hace la fiebre ya ya la perdí ya la perdí ya perdí la fiebre estuve hasta ayer ayer estuve malo y dije mira como estoy todavía un poco malo mejor descanso no hice la lla que me jodió bastante porque quería verlas y nada aquí es que me están y me están haciendo jugar umbrales o algo así no sé es una salida extraña esta aquí habría que hacer 10 vamos a quedarnos con esto yo creo no es una salida rara está la verdad pero puede funcionar venga vamos a ver funciona muy bien aquí no me permite ingresar mi correo electrónico para registrarme porque tiene puntos como como a cómo va a pasar eso de verdad la primera vez que escucho eso qué locura ah no castigo qué pena otro que sobrevive con un píxel en nuestra mala suerte hoy sólo puede contener letras números y llenos bajos a ver pero será el nombre de usuario digo yo no será el nombre de usuario coger esto vale bueno pues esta salida ya es un poquito mejor ya es una mesa y es una proyección no tenemos un morelo aquí buen chibi que buen chibi que buen chibi tengo buen chibis bueno vamos a ver este nos ganará supongo por diferencia de ítems igual ya llevamos cuatro umbrales que está bien pero no es suficiente no nos pasa otra vez todo por un poquito bueno ha matado un par de fichas no está mal la primera vez que estoy en uno de tus streams hola aquí blitz cómo estás estuviste en 2021 el 19 de noviembre fue la primera vez ahora has vuelto pero viniste a un stream el 19 de noviembre 2021 por si no te acuerdas ha pasado mucho tiempo ahí voy a perder la losing nada si es que soy el peor jugador de la historia soy el peor jugador de la historia voy a perder la losing tío bueno en fin qué decir no pero jugador de la historia pues pierde una vez más qué le vamos a hacer ah me regalan me gusta cuando me regalan cosas la verdad ah bueno me gusta ojo no está mal no está mal la titánica se la meto al jone y ya está no aquí no hay nada no que pueda meter o sea esto pero es fraude es un juego fraude ¿no? bueno tengo que jugarlo así supongo aquí ganamos siempre perfecto vamos a ver si podemos hacer la winning ya venga vamos a ver esto es lo que vamos a hacer subir aquí para meter algo esto quizá esto tiene que ser bueno no te gusta mucho el caín ¿eh? a mí me cae bien la verdad ha estado mal todo el set y ahora lo han buffado en general los degolladores y tiene más protagonismo a ver este yo creo que a lo mejor le gano porque puede que le falte daño pero no lo creo ¿eh? o sea depende de que millón haga algo o no es que millón no sé nada no voy a poder ejecutar todo eso bueno ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? si millón hubiera trabajado un poco en backlane pero bueno esto es una buena ficha tendremos que invitarla a jugar ¿no? mi opinión yo creo que los encounters es lo mejor que han puesto para los casuals gracias a ellos he vuelto a jugar al TFT y disfruto para cada game pero lo que yo opino no tiene por qué ser la realidad claro lo que tú opinas es en base a tu experiencia personal efectivamente yo como me dedico a esto pues analizo a toda la comunidad casual ¿no? y tengo un punto de vista más global pero sí, sí los encounters son una lacra son una lacra absoluta y bueno está muy bien que los quiten la verdad está muy bien que se los carguen ya de una puta vez ¿puedes castear en backlane? por favor alune bueno ganamos igual porque Annie Annie hace cosas ¿eh? todos juegan aquí con amudos Rocky ¿te crees que vas bien? porque tienes tu alune y tal pero ¿qué va? vale espátula a todos los campeones este es el más uno que todos hemos estado esperando era con el guante ¿no? sí mira ahí está en una Annie oye pues si me dejan esa Annie me va a gustar oh qué pena bueno coger la espada igual ¿no? así hago el shogin que tienen de mal los encounters que dificultan en general el gameplay a los casuals vale pandorismo esto no voy a coger pandora creo ¿eh? o tampoco porque es como que resisten mucho no es pandora bueno pero me puede me puede buffar ahora vale con esto aquí vamos a ir subiendo un segundo chicos un momentito me llaman un momentito un momentito sí así lo que sea un momentito que eseni hay una Uy, pero está muteado. Vale, otras alunes gratuitas. Alune está rota. No está mal. ¿Haríais diente de Nashor en alune? Probablemente sí, ¿eh? Ya me darán el guante. Total, más uno no lo necesito ahora. Y creo que diente de Nashor con Shoyin está roto, ¿no? Está rotito. Yo creo que es Banger ahora mismo, ¿no? A ver si hiteamos rapidito, tío. Y outplayamos al otro de umbrales. Le falta daño. ¿Tú crees a Luna ahora? Puede ser que luego le falte daño y me arrepienta. Eso es una realidad. Pero bueno. Vale, entonces aquí mi pregunta siempre es la misma. Roleamos al 7 o al 8. Teniendo en cuenta que uno nos va a disputar la compu, ¿vale? Teniendo en cuenta que esto existe. Roleamos al 7 o al 8. Yo rolearía al 8. Pero no lo sé. Y por esto pierdo muchas partidas. Voy a coger esto por si... Este está FK. Pobrecito. ¿Me gana FK? Ah, es que no estaba realmente FK. No solo ha sido esta ronda, ya decía yo. Castilla, 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 Castilla. Vale. Hostia, qué ganas de darle a la D como un hijo de puta, ¿eh? Y dinamitarle a este tío. Ah, que ha bajado a 20. Ha subido al 8 y ha bajado a 0. Buah, este tío ha troleado. Este tío ha troleado. Me permite a mí irme al 8 muy tranquilamente. Ese tío ha hecho un término medio, que es justo lo que no se debe hacer. Ahí o roleas agresivamente al 7 o te vas al 8 como estoy haciendo yo. Pero tú no puedes hacer ese término medio, porque ahora te quedas sin hitear y sin oro. Ha sacado la esta al 2. Ya está. Te quedas sin hitear y sin oro. O sea, es justo lo que no se debe hacer. Esto habría que cogerlo. Se me ha olvidado. Cuando pierdo uno de eco no pasa nada. No sé por qué no lo he cogido, tío, sinceramente. Ahí o roleas al 7. Y roleas 70 de oro y hiteas. O te vas al 8. Lentamente. Como estoy haciendo yo. Pero un término medio no, porque te quedas sin oro y sin hitear. Vale, bueno. Esto es por esto. Lo que no sé yo ahora es... Me pueden dar los hiteas, por favor. La siguiente ronda ya subo y estabilizo. Bueno, vamos a ver. Todos hiteados. Nos toca hitear ahora nosotros, eh. Una espátula aquí. No. Elegimos segundos. Queremos guante o espada. Hay una lune. Pues sería lune, evidentemente. Ah, lune, ¿no? Antes que ítem. Tenemos Pandora. Y a lune 3 nos estabiliza. También estaba Annie. Hay cositas. A ver, esto no es malo. Voy a coger esto. Voy a bajar un poquito aquí, creo, eh. Es que la gente va hiteada, eh. Me voy a morir. Voy a tener que bajar ahora, eh. Voy a tener que bajar ahora. Se ha necesitado la lune al 3. Si no es fraude esto. Me he visto Caín también, tíos. Vamos a ver si me dan ya el guante para hacer la espátula. Vamos a ver el encounter. Que por eso tampoco he querido bajar, porque venía en counter. No me dan el guante. Bueno. Cuatro camis. Venga, quita a huir. Que tengo prisa. Un Caín la verdad es que estaría bastante bien, eh. Vale, esto es mejor que esto, supongo. No voy a jugar los cuatro. Me tienen que dar el espátula umbral, eh. ¿Y esto por quién? Por Darius. Me tienen que dar espátula umbral, eh. Me tienen que dar espátula umbral de una puta vez, tío. Aquí tengo mesa. Es que, tío, ha sido muy mal RNG, eh. Que no me hayan dado todavía espátula umbral. En todo este tiempo. Y bueno, una luna. Una luna también me ayudaría un poquito. No os voy a engañar. Guantecito, por favor. Vale. Me peine, dicen. Vale, esto no va a entrar. Este posi es más o menos así. A ver, mi compo no está mal. Pero me falta eso. Me falta luna 3. Me falta Caín 2. Con espátula umbral e ítems. Aquí estoy. No estoy mal, no estoy mal. Hola, chicos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bienvenidos, guapos. ¿Qué tal? Vale, otro Caín. Nice. Absolutamente nadie. Venga, por favor. No me dan guante. Aquí. Hijos de la gran puta, tío. Es que de verdad, tío. Solo necesito un guante, tío. Y soy Jesucristo, cabrón. ¡Madre mía! Un guante y estoy para puntuar, eh. Un guante y estoy. Llega este pavo que le han regalado dos espátulas y me pincha. No puedo hacer gárgola porque necesito un guante. Y una lune. Manera de robarme, tío. Estos hijos de puta. ¡Vamos! ¡A lune! ¡Bien! 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 voy a ganar esto ya esto es god esto es god a ver si el chalplice que es el griefer se muere a ver el este estaría bien para ponerle ítems a caín ponerle un g a caín ya tío vamos a ver hostia el turbotimo este el timo de babywanna vale 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 venga vamos falleciendo hay un g a no hay un g a fuck g a sería muy muy god creo que voy a coger defensivo o cojo esterac para el caín y ya está voy a coger esterac para el caín yo creo venga vamos a coger esterac tú le dices mejor el g a que el guinso en quien? en jone hombre y más con el aumento que llevo no veas a ver ahora que me toque a mi contra él y le tiro yo ojo jack muchas gracias por suscribirte en kick oye muchas gracias a todos los que os suscribís en kick de verdad mucha suerte en el sorteo del pc gaming y muchísimas gracias por suscribirte en kick tío ahora vamos a ir a kick después de esto a hacer stream allí vale muchísimas gracias tío ojalá todo el mundo se suscriba en kick ya hombre hay que ir aumentando esa cifra muchas gracias muchas gracias hola javi como estas gracias zeta gaming bienvenido como estas hola muchas gracias gracias por suscribirte en twitch bienvenidos bueno el tema es que se muera este a ver oh oh se falleció se falleció se falleció el griefer vale bien pues tenemos puntos gratis ahora no he estado mal esta partida eh ya voy patrón gracias gracias todos los que podáis exclamación kick chicos ya sabéis seguirme os agradezco mucho y si ya os podéis suscribir o regalar subs más a hombre quiero que aumente ahí la familia vale y muchísimas gracias a todos los que apoyáis ok no hay nadie uno más vale esto de comer y posicionar a la vez es un poco un poco es que aquí posicionar bien o mal es la diferencia entre un top 1 y un top a ver voy a poner este ahí vale ha movido pero bueno ya estoy muy mal posicionado pero bueno creo que le puedo ganar igual es que con 6 ahora mismo yo creo que le puedo ganar igual estoy muy fuerte va a estar justo pues he perdido por posicionamiento he perdido por posi pero bueno no pasa nada top 3 buen trabajo chicos así se hace no les ha apetecido mucho ayudarme a hacerme un top 1 a ver si puedo cazar esa Irelia esa copia es lo bueno eh que haces ataque de subida a platino vas a spamear que hay ni duelistas con emblema me alegro mucho tío me alegro mucho es que al final cuando sigas el método tío tienes la tech como que todo es más fácil eh de lo que parece muchas veces en el lol pasa igual eh todos pones a estudiar un poquito y de repente dices tío si esto era más fácil de estar aquí pegándome contra estos frikis sabes aquí insultándome y tal sabes o sea que si me alegro mucho bien vale nos enfrentamos a jesus christ aquí creo que voy a poner un carry en cada lado voy a dejar el tenedor porque tengo que hacerlo bien aquí es básicamente si me cambia aquí estoy bien no yo creo si me cambia la cira de lado pongo jonathan aquí yo creo y ahí tengo chance de ganar igual a este tío con jone al 3 le ganaba siempre ¿lo ha cambiado? no lo ha cambiado soy el peor jugador de la historia soy el peor jugador de la historia pues nada top 3 con jone 3 era top 1 siempre pero no ha querido el juego ha empezado bien pero creo que me gana igual ojo hostia que bien no le tiro pero muy bien ha sido rng vale no hay nada por lo que rolear en este spot nos enfrentamos a este hostia va muy duro está buscando cosas si cazamos a esa Irelia temprano un deseo a esa Irelia estaría bastante bien para friendly prendida perfecto vale si la se está trabajando o se ha muerto pues top 3 porque el otro ha ganado a la copia bueno no está mal top 3 para haber sido una compo disputada y no haber hitado el el jone no está tan mal ¿no? no está mal no está mal no está mal no está mal ¡Gracias!